Y si hablamos de cifras del paro, en Jaén afecta un 37%, pero si nos vamos al sector juvenil, supera el 50%. Por eso es normal que muchos jóvenes se plantean irse fuera de nuestro país a buscar un primer trabajo. Hoy, para hablar del futuro, nuestra compañera Luisa Navarro se ha ido con un grupo de ellos a la guardia. Se habla de ellos como la generación más preparada, pero sin embargo, para ellos, la posibilidad de encontrar un trabajo se reduce mientras que se duplica la probabilidad de quedarse en paro. Cristóbal tiene 29 años y lleva seis trabajando como diseñador gráfico. En sus planes no está irse fuera para encontrar trabajo, pero como la mayoría, es algo que no descarta. Supongo que un destino sería por Europa, cualquier destino de Europa. Un poco también encontrando relación con lo que yo he estudiado y lo que yo he trabajado. Se resisten, como Sara, a emplearse en otros trabajos que no sean para lo que han estudiado o estudian. Y por eso salir de sus pueblos buscando el empleo soñado se convierte en una oportunidad y, como matiza Nazaret, en una experiencia. Por supuesto que si yo consiguiera estudiar enfermería y sacar esa carrera, me iría de extranjero, aparte de porque ya he tenido experiencia y he estado en beca. Además de que pueda encontrar trabajo, porque una experiencia no es para ti, te abre muchas puertas. Y si el día de mañana tengo que irme, pues me iré. Actualmente el mercado laboral no es agradecido con los más jóvenes, los que tienen entre 18 y 25 años. Y esta situación, según Francisco José, se acrecienta en las zonas rurales. Se hacen cosas para la gente darle trabajo, pero es muy aprovisional el trabajo que hay. Para romper esta tendencia, los jóvenes deberán empeñarse en inventar nuevos nichos de empleo, un reto que deberán asumir si quieren abandonar la casa de sus progenitores y cruzar la delgada línea que les separa de la madurez.